Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Belén Esteban lleva casi un mes alejada de, sálvame y una de las causas a las que apuntaban los rumores era que podría estar embarazada. La colaboradora ha aclarado en su regreso al programa que no es así y que lo que la ha tenido sin trabajar estos días ha sido el COVID. Carlota Corredera ha querido saber si ella y Miguel están buscando un bebé y la colaboradora ha zanjado el asunto, me encantaría, más que nada por Miguel. Pero luego ha explicado la realidad, tengo 48 años y soy diabética. Las embarazadas con diabetes tienen que estar muy controladas. Es un embarazo de alto riesgo. Aún así, si viniera de forma natural le parecería, fenomenal. Belén Esteban, sobre el embarazo de Campanario, quien sí está embarazada es María José Campanario, que está esperando su tercer hijo de Jesulín de Ubrique. Belén Esteban vio desde su casa las primeras imágenes de la tripa de embarazada de Campanario y dice que se puso contenta. Ha deseado lo mejor a la pareja y espera que todo salga bien. Belén Esteban ha pasado el COVID, la colaboradora ha estado unas semanas lejos de Sálvame porque, tras volver de un viaje a Dubái, vio positivo en COVID. Belén Esteban ha estado encerrada en su casa bastante tiempo porque no daba negativo y lo ha pasado bastante mal. Aún así, afortunadamente no ha tenido que acudir al hospital, aunque los médicos la han tenido muy controlada debido a sus problemas de azúcar. Belén ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.